Oye, nosotros llegamos pa' romper la discoteca Oye, hace mucho calor aquí, ven pa' acá Vamos a la playa, que hace calor Vamos a la playa, 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 que hace calor Y esa chica quiere agua, 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 que hace calor Qué rico calor que se viene acercando Sin pensarlo, vamos a refrescarnos Para la playa con los amigos del barrio Y las amigas, deleitando Qué rico se mueve, qué rico se moja Esa mami que se muere calor Que se mete al agua pa' bajar el sudor Y ven pa' acá, pa' ponerte a bailar Si no quiere aquí, pues, vamos para allá No hago problema, si no quiere nena Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Nos lleva, nos lleva, vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos a la playa, 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 que hace calor Esa chica quiere agua, 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 que hace calor Esa chica quiere agua, 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 que hace calor Ella se vuelve loca, se desespera Ella le gusta bailar junto a la arena Ella es muy bella, se pone seria Ella es mi sirena y yo soy Su tiburón, tiburón, tiburón Yo soy su tiburón, tiburón, tiburón Su tiburón, tiburón, tiburón Ella es mi sirena, yo soy su tiburón Qué rico se mueve, qué rico se moja Esa mami que se muere calor Que se mete al agua pa' bajar el sudor Y ven pa' acá, pa' ponerte a bailar Si no quiere aquí, pues, vamos para allá No me hago problema, si no quiere nena Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Vamos hasta abajo, que el ritmo nos lleva Nos lleva, nos lleva, vamos hasta abajo Que el ritmo nos lleva Esa chica quiere agua, 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 que hace calor Esa chica quiere agua, 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 que hace calor Tiburón, 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 tiburón DJ Raza, dale Tiburón, 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 DJ Juan Necromusic Javier, el mago musical Y nosotros, los elegidos, Josep y Reddy Urbanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!